Amigo, Bayon Loom! Eh, ¿qué está pasando? ¿Por qué se suicidan? Bueno, por mientras vayamos viendo la trayectoria de estos capos. Bueno, un punto para Bayo. Vemos como Bayo ha ganado un montón de torneos. Ganó el Uma Supai. El Uma Supai. Muchas veces el Uma Supai la ganó. Segundo punto en Poker World. Pero mientras tanto Loom no se queda atrás. Llegando muy lejos de la Gengar League. Pero bueno, continuamos con lo que nos concierne. Lo que nos concierne es la mecha entre Bayo y Loom. Sí. 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 con cuidado porque con cuidado porque nadie sabe lo que puede pasar ahora tremendo boloncho le cayó directamente en la cara a Kazuyamishima nuevamente observemos que tal sale esto podría ser podría ser este el final de la leyenda este podría ser el final no lo sé lo único que sé es que el que gana esto pasa directamente a la winner's fight a la winner's fight pero bueno mientras seguimos viendo este matchup tan raro en donde básicamente es en donde es muy difícil saber quién va a ganar es muy difícil predecir esto seguimos expectantes a lo que pueda llegar a pasar muy buenos combos muy buenos golpes de parte de de parte del gran Bayo pero pero Lu puede matar a Bayo en cualquier porcentaje si es que quiere recordemos que es Midmin y Midmin mata a Midmin solamente tienes que mandarlo hasta el otro lado pero ni bien pero ni bien Kazuyamishima ya se acerque y ya está muerto ahorita solo tiene que encajarle un golpe fuerte y mueve ay no dios mío ese estuvo feo con cuidado Bayo ahorita está Bayo ahorita está haciendo lo mejor que puede para ganar intentando lograrlo pero pero miremoslo de este lado Lu lo más probable es que ahorita se ponga en modo serio y si lo hace con Midmin impresionando desde desde el otro lado quizás se la ponga difícil a Bayo ay no ay pensaba que se murió ay Dios mío da mía da mía de lo que pasó da mía de incluso ver esto ay Dios mío eso es algo bueno su arte es bueno pero de una pues Bayo puede matarte bueno vamos por la segunda con el segundo con la segunda ronda Luma aún siga confiando en su Midmin y Bayo sigue confiando en Katsuya bueno después de todo lo que ha hecho Katsuya ¿a quién no seguiría confiando en él? todas las cosas que puede ser todas las cosas que uno que puede hacer que puede hacer Bayo con ese Katsuya es increíblemente feo es increíblemente es increíblemente pero bueno mientras vemos todo esto ay muy bien muy bien muy bien muy buenas interacciones hola Ardi hola 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 no puedo hacer la voz del banana guardia ahorita jajajajaja es banana guardia no eh es por multiverses es por multiverses tryomancer si se está mandando un p***** en la mano si el es si No parece Será porque hoy me rasuré No, es que te lo juro Tenía un bigote así Y no sabía cómo rasurármelo Ayer me compraron una rasuradora nueva Y salió a tope Pero bueno, basta de hablar De mi hermosa carita Y nos entramos a hacer ¡Ay, Dios mío! ¿Qué está pasando aquí? Este macho es feo Yo no sé por qué sigue sacando cada suya No lo sé ¿Por qué no son caballos, neta, de una vez? ¡Pam, pam, pam! ¡Adiós! ¡Game! Oye, Cryomancer Fue golpeado por el nerd que sale en frame 3 ¡Merece morir! ¡Merece morir! ¡Qué bruto! Pónganle tres stocks 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 No, 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 no ¿Sabes cuál es el gato? No, no, amigo, no, no El gato es el gato o no ¿Es el gato en el que estáis pensando? ¿Cuál? No, no, no En la comunidad de Venezuela Hay una cosa ¡Ah, ya! Yo pensaba que te referías a... ¡Crayomancer! Hay un gato Que cada vez que alguien hace tristo Que es un gato dunqueándole Bueno, por fin Por fin saca su main Eso se va a poner bueno ¡Eso se va a poner bueno! ¡Oh, pero hay un gato! Vas a comentar, ¿no? No puedo Comenta con nosotros No, estoy ya o baneado ¡Oh! ¿Estás o baneado? ¡Ya o nada más! ¡Ya o! ¡Ya o! ¡Ay, qué fue! Es la verdad, ¿no? Sí Es más Ucrania vino a festejar ¡Joder! 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 Realmente Venezuela ¡Chamos! ¡No lo veremos! Es porque no Si quieren mejor verlos ¡Joder! La mejor manera de verlos Es a través del stream de Tacho ¿Esos no son funables? Sí Ok Ya, mira Nos hemos descuidado Un rato Y ya por fin Fabio está transgardeando Como se debe Hola, bayonete Vaya jugando bayonete Es difícil Ajá A menos de que tú le ganes Este año podría Este año podría hacer Que Pollo vuelva a la cima Sí, el año En 2023 Pollo era el número uno Sí Eso yo lo sé Yo siempre me quedé con ese estigma De que Pollo era el mejor Sí Seguramente lo sigue siendo Hace poco el regional más grande Que ha habido este año Lo ganó Pollo El Poké World Que le ganó a Bayo dos veces Ahora lo más probable es que Es que haya un torneo En el más gamers Que va a haber este año Es verdad, sí Ah, eso es más atento Qué asco ¿Quién crees que lo va? Pollo o Bayo Hay bastante Tienes que tener en cuenta Que el año pasado El más gamers También se estaba pensando Si iba a ganar Pollo o Bayo Lo terminó en un Starly Tipo Nunca Nunca puedes sacar A los otros también Hay gente que hay bastante buena Que siempre está ahí Ahora te imaginabas Ir a, no sé Ertiga también Puede ser Ibas tú también Yo creo que no voy a poder ir Al más gamers Ya te vería capaz De hacerlo Si es que pudieras O sea, siento que puedo Hacer una buena En cualquier lado Solo que bueno Yo me voy en la Oso Ay, no Se le va a extrañar mucho Sí Sí, sí La comunidad de smashera de acá La comunidad de smashera local No va a ser lo mismo sin ti Gracias O sea O sea Ay, qué buena canción ¿Qué es eso? Boonsiders O sea, yo Yo vivo en Estados Unidos Tipo, normalmente Yo vengo acá por vacaciones Así que Es bastante complicado para mí Como que Subir bastante rango Pero aún así Es bastante bueno Estar por acá Y ver a este tipo de jugadores Ay, por fin Ya pues Ambos se ganan a sus mains Ay Duitzime Pobre Luma Se pasa, descanse Luma Mayo le está matando Sí, este matchup Nunca lo he visto En toda mi vida Bayon Rosalina Sí Bayoneta Rosalina Nunca he visto Tampoco Será porque no he visto Mucha gente Que utilice Rosalina Sí, Bayoneta Bueno De Bayoneta Solo conozco a Blue Por Eva Verdad Hay otros Pero son de Son estadounidenses Lima Lima Geist ¿Qué más? Bueno En su momento Taming Pero voy a estar tirado ¿Crees que algún día Algún perón no pueda ganar un Major? Es complicado Porque Siento que Hay gente que puede estar muy cerca Y llegar a ese momento Pero eso va a depender bastante De los recursos Y Y de cómo sea así Yo siento que Bayon realmente Es un jugador Que O sea Bayon Pollo Son jugadores que normalmente Podrían competir dentro del nivel Major Sí No creo que lleguen al Top 8 No creo Pero podría Pero yo siento que podrían dar al menos un espectáculo No No, por ejemplo Pollo hace poco fue al Smash Factor X ¿Fue al Smash Factor? Al Smash Factor X Sí Y bueno Tuvo muy buenas wins Le ganó a Hunter Que es el segundo mejor de Guatemala Au Que bueno Es Que solamente es tipo Solamente es peor que Shiny Mark Shiny Mark es un jugador que posiblemente es Top 20, Top 30 del mundo Y Bueno Hunter seguramente es Top 10 Y bueno Pollo quedó 25 Le ganó a Chuck también A Chuck, ok Es un buen Es un tipo Ese tipo de wins Toma son de buenazo También le ganó a A Teaser Creo Que es un jugador de Sabbath No, de verdad no estoy seguro de su último Pero tuvo muy buenas wins Se quedó 25 de un Premier Si en algún momento Mira Si en algún momento Si en algún momento Yo llego a un Major Yo prometo a representar bien al Perú Claro que sí De repente igual Y nos terminamos encontrando por ahí Imagínate Yo también Por ejemplo Cuando yo fui a un Major Que yo fui a Big House Al Big House Si Yo quedé 25 Y bueno saqué buenas wins Tampoco Tampoco eran tan grandes Pero aún así Bastante bien Hay una persona con la que me quiero enfrentar algún día Andres FN Andres FN Claro Contra él Y contra Y contra Espargo Es que en primer lugar Andres FN Es una persona para que sigo desde que inicié Como tal en la comunidad de Smash Claro A él y a Siski lo sigo bien de cerca Claro Son jugadores que son ahora bastante reconocidos dentro de la comunidad hispana Muy bien por ellos Y muy agradecido por su gran trabajo en este tipo de casos Sí Y hay una persona con la que no me gustaría enfrentarme más que todo porque sé que me haría mierda ¿Quién? A cola A cola da miedo A cola da miedo A cola da miedo ¿Todo viste las cosas que hace la cola? Sí Le ha hecho Las cosas que le puede hacer con su hijo alive con su box Está feo Si Posiblemente Si no, cuando digo posiblemente es seguramente el mejor jugador del mundo Actualmente Sí ¿Históricamente cuál crees que sea el mejor? O sea, entre todos los Smash Ultimate o solamente este Smash Ultimate? No, eh, históricamente todo Smash ¿Todo Smash? ¿Tipo desde Smash 64? No, no, no Ultimate Ultimate Depende Leo creo Puede ser Leo O sea, él fue el mejor 2019, 2018, 2019 No, 2018 no era el mejor Es que ahorita no entra ni al top 10, eso es lo que me pone triste Sí Va a depender bastante de cómo evolucione el juego y qué tanto tiempo haya Para ver si a cola se convierte en el mejor del mundo, en el mejor de la historia Ahorita para mí, en lo personal A MK y Leo le tengo mucho respeto por ser Por ser de los mayores representantes latinos en la escena competitiva Yo sé lo que sí Ganó el último Evo de Smash Ganó el último Evo, ¿verdad? Eso es mucho decir Le ganó Tweak Es muy buen jugador igual Hasta este momento sigue bastante consistente Muy buen jugador Tweak Ha ganado dos mayores este año Tweak es una bestia, de verdad Lo que juega con su Diddy Kong es de otro mundo De verdad Yo lo he visto Yo he visto a su set que tuvo en el Tera contra el 13FN Fue horrible Oye, ¿qué fue? ¿Qué está haciendo? Rosalina es un personaje bastante raro ¿Murió? ¡No! ¡Lo agarra! A eso es todo Ibaio gana y pasa a la Grand Finals Contra ti Ahorita voy Bueno muchachos Empezará la Grand Finals en breve Se rindió ¡Vamos! ¡Vamos! Yo quiero es Cormoré Yo quiero es Cormoré